¡Salud! Diputados piden al gobierno federal y la Secretaría de Hacienda que los fondos y recursos para la reconstrucción en estados damnificados se utilicen de manera transparente. El gobierno mexicano no ha podido cobrar un solo peso de los bonos catastróficos que contrató con el Banco Mundial en 2006 y en 2009 contra sismos ciudadanos. Toda vez que las primas de dichos seguros no estaban bien venidas porque se tenía que gastar en un solo fenómeno más de 12.000 millones de pesos. Los ácidos de a conocer y el seguido cuente el Combinador Nacional de Protección Civil. El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Aguda, dijo que durante la COVID-19 México fijará una postura contundente para exportar a los países e instrumentar medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello aminorar los efectos del cambio climático. El gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, se reunió este jueves con senadores del banco quienes coincidió en que la aprobación de una reforma constitucional en materia energética permitirá estabilizar la economía del país. La CONCANACO envió cartas personales a diputados federales de las zonas fronterizas norte y sur de todos los grupos parlamentarios en los que rechaza el proyecto de homologar el IVA de 11 a 16% en estas regiones. Un juez federal de amparo a externo de Moreira, Javier Villarreal Fernández, en juicio por falsificar documentos del Congreso de Coahuila. Juan advierte que las marchas serán más constantes y violentas, por lo que se genera un caso de cultivo que puede llegar a retornar a la autoridad debido a la urgencia de regularla. El ISECO esperó que sería lamentable que desde las instituciones como los partidos políticos financie las actividades de los jóvenes que se catalogan como anarquistas. El manual de autodefensa que presuntamente usaron anarquistas desde el 2 de octubre justifica su actuación ante el recrudecimiento de la represión que aseguran se va desde el pasado primero de vigente. Recibe la Comisión de Derechos Humanos del DF-21 Texas de periodistas y defensores de derechos humanos por agresiones de policías en movilizaciones del 2 de octubre. La CESA informó que alrededor de 200 planteles de primaria y secundaria en el Distrito Federal han sido tomados por padres de familia en protesta por la aprobación de la reforma educativa. La CESA, el profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acusado de agredir a un mando de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. El hecho continúa impune. La reforma educativa se va a llevar a cabo, es decir, a las inconformidades del Magisterio disidente. Al final la reforma se aplicará a su secretario de Educación en 188. William Martin, que se necesita la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, solo existieron cuatro de los nueve diputados de la Comisión encargada en la Asamblea Legislativa.